La Secretaría de Seguridad Ciudadana les articuló una red dedicada al tráfico de personas, principalmente mujeres menores de edad, a quienes prostituían en bares y antros de mala muerte que operan en la zona norte del Estado de México. Con la información recibida de la menor rescatada se ubicaron los bares La Envidia e Imperio en los que se prostituían a las niñas que mantenían en cautiverio. Los asegurados son Judit Gil Escobedo, de 31 años, Flavio Sánchez Nicolás, de 32 años, Fernando Nicolás Alejandro, de 32 años, además de Miguel Ángel Enrique Rosas, Laura Sánchez Colín, de 40 años, Víctor Rodríguez Garduño, de 27 años y Aarón Girón Reyes, de 32 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!